Estamos aquí por una sencilla razón, vean esto primero. Aquí tengo un derecho de petición, el cual lo voy a radicar hasta en Bogotá. No es justo que le cobren lo que no es. Pagaba 320 mil pesos y ahora llegó por millón 500. Pare esto porque tarde o temprano se le va a salir de la mano. Son las 7 de la noche, un minuto, queridos televidentes en el país. Soy Juan Diego Alvira, los saludo en Sin Carreta. Y hoy desde el municipio de Facatativá, Cundinamarca. ¿Cómo están ustedes esta noche? Muy bien, gracias a Dios y a Dios. Oiganme, pero tienen un reclamo generalizado. Sí, al municipio de Facatativá, a la alcaldía. A la alcaldía de Facatativá, acerca de los impuestos tan absurdos que están pasando en este momento en el municipio. Pues de eso vamos a hablar, porque como siempre aquí, nosotros hablamos... Sin Carreta. Sin Carreta. Bienvenidos. Siete de la noche, 16 minutos. Don Armando, ¿cuánto le llegó a usted el impuesto predial y cuánto pagaba antes? Antes pagaba 5.755.900.000, antes con un avalúo de 615.000. Hoy me llega un recibo de 45.239.000, con un avalúo de 3.780.000 millones. 3.741.897 millones. 3.741 millones, más o menos redondeando. Un incremento de 3.000 millones de pesos de avalúo. Bueno, pero usted hizo alguna reforma o arreglo en su casa, construcción? Nada, nada. Mira, este es una casa antigua, declarada Patrimonio Municipal, donde no dan licencia para hacer ninguna construcción. O sea, no le puso plancha, no construyó un cuarto nuevo. Nada, 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 nada. Nada de eso. Bueno, vamos a hablar con David Olaya, quien es uno de los líderes de la comunidad aquí en Facatativá, Cundinamarca. ¿Qué tienen que decir ustedes frente a lo que está ocurriendo? Bueno, muchas gracias por asistir acá en Facatativá. Nosotros tenemos dos aspectos, un jurídico y un técnico. Desde el punto de vista jurídico, nosotros consideramos que el procedimiento que se hizo está mal, debido a que el Consejo Municipal, el 12 de diciembre del año pasado, sesionó la plenaria del municipio e hicieron un acuerdo que es el acuerdo 019 del año 2023, pero con un interrogante muy grande para todo el que sabe de derecho. Este Consejo Municipal aprobó este acuerdo municipal con un documento borrador emitido por la agencia catastral. Ni siquiera es un documento válido y con eso se atreven a aprobar un acuerdo municipal. Ese día también se aprobaron unas tasas al pupitrazo, que es el cobro del 1 por mil, el 2 por mil, pero en Facatativá empieza desde el 5 por mil hasta el 16 por mil. Casos como lo que acaba de decir nuestro señor, Armando, es lo cotidiano del municipio de Facatativá. ¿En qué se escuda la administración municipal? ¿En qué es un tema político? O sea, que lo que le está doliendo a la gente lo toman como un tema político porque no estamos con él. Y nosotros le estamos diciendo al señor alcalde de Casas, con el mayor respeto, es que reconsidere la forma en que está haciendo las cosas. Que únicamente, para terminar, que únicamente vuelva otra vez a cobrar el impuesto como se viene, con el IPC y se tome todo el año 2024 para tener en cuenta todas estas anomalías que se presentó con la agencia Catastral, teniendo en cuenta que jurídicamente no es válido. Bueno, pues algo parecido, si no estoy mal, algo parecido, si no estoy mal, ocurrió en Soacha hace un par de años, ¿verdad? Y en Villeta. En Villeta, bueno. En fin, el turno, tristemente, en esta ocasión es para la gente de Facatativá. Vamos a seguir hablando de eso, son las 7 de la noche, 19 minutos, como siempre. Sin carreta, hablamos de los temas de la gente. Y estamos ahora con don Alberto, ¿verdad? Sí, sí. Don Alberto, ¿cuál es el caso suyo? El caso mío, como B2 ciudadano, y vengo en representación del barrio Juan Pablo II, es el incremento absurdo en el impuesto predial. Tengo recibos de 1.119.500 y otro de 2.945.900 en el Estrato II. Es injusticia lo que están cometiendo en Facatativá. Dulce María, ¿verdad? ¿Cómo van? Mucho gusto. Mi nombre es Dulce María y hoy quiero tener una denuncia pública ante lo que nos está haciendo la primera autoridad del municipio, el señor Luis Carlos Casas. Vengo del sector de Manablanca y Cartagenita, sectores vulnerados desde hace muchísimos años por el tema del agua. Para que en este momento... ¿Qué estrato ya? Allá el extracto anteriormente era número uno, pero ahora con la nueva reforma del sistema de planeación hay personas que tienen hasta de 10 y de 12 en los sectores del pesebre. ¿Qué hacen las personas allá? ¿Cómo se gana la vida? Allá la vida, allá por ejemplo en el pesebre no tenemos acueducto, no hay alcantarillado, toca subir el agua con carrotanques y todo esto, ni siquiera el alcalde va a mirarlo. ¿Y allá hay un predio al canalto? Sí, sí, incluso en la casa de la señora Marina, que vive en el sector de San Antonio... ¿Quién es doña Marina? Doña Marina, es la doña Marina. Doña Marina, en este momento ella pagaba por su impuesto predial 50 mil 900 por una casa que no tiene ni siquiera acceso, de entrada ni absolutamente nada, donde se pagó un impuesto. ¿Usted no construyó nada, como van a ver ahora la respuesta del alcalde? Nosotros tenemos construido la casa hace 7 años. 7 años, sí, señor. ¿Y desde entonces...? Hemos pagado el impuesto por 56 mil. Hace 15 días reclamamos este impuesto aquí en el Coliseo, me llegó por 82 mil. Hoy fuimos y reclamamos, porque es que el recibo no llega... Están llegando con otros nombres. ...a nombre de nosotros no llega. Y hoy reclamamos en la alcaldía este impuesto por 551 mil pesos. O sea, de 50 mil. De 50 mil a 551 mil. Son medio millón de pesos de diferencia. Y eso que solo es en ella. Miremos en otros casos que son miles de millones. Por eso hoy le pido y le exigo a los entes gubernamentales... Doña Marina, es decir... Yo creo que es en una flora. En una flora. En una flora. Claro. Sí. Y esto, pues, es una millonada esto que están cobrando. Pues sí, porque nosotros venimos de pagar un impuesto bajo, porque nosotros no tenemos vías pavimentadas. Nada. El agua. El agua nos toca llevarla en carrotanques. Se pagaba 85 mil de impuesto predial el año anterior. Gracias al Canal Uno por haber venido y de verdad por tener las manos en el corazón y por no hablar tanta carreta. Muchas gracias. Bueno, gracias. Pues es que ese es nuestro lema. Ni más faltaba. Ya seguimos hablando. Permítanme un segundito. Ya seguimos hablando con la comunidad aquí desde Facatativá, porque si los entrevistamos a todos me toca durar aquí todo el fin de semana. No, yo creería que el año. Escuchamos esta noche aquí en Sin Carreta por el Canal Uno a la gente de Facatativá, don Luis Vélez, por las quejas que hacen de los incrementos astronómicos del impuesto predial. ¿Cuál es su caso, don Luis? Vea, yo le pido un favor al alcalde de Facatativá, que nosotros, los facatativáneos, estamos indignados con ese sobrecosto de impuesto. Yo era una persona que... ¿No te pagaba? Yo la casa la tenía en 42 millones, se subió a 87 millones. Y yo pagado... ¿Y qué estrato? Estrato uno. Uno, una casa pobre. Y hay otra cosa, que de 280 mil pesos que paga, a 1.400.000. Fui, hice el reclamo y el abogado allá de la alcaldía me dice, tiene que pagar, si quiere se la dimos por cotas, pero debe pagar. Pero un injusto de subir más del 100% del avalúo de las casas, no, que hay que pagar. Doña Lucero, ¿cuál es su caso? El caso mío, yo represento al barrio San Benito. El impuesto predial nos llegaba a nosotros por 80 mil, ahora están llegando de 600 y 500 mil pesos. Entonces, hay madres solteras que no pueden... ¿Estrato allá? Estrato dos y nos colocaron estrato tres. Y ese es el caso de interés social y nos aumentaron más los metros. Entonces, para que nos organice en ojarle el ENAI. Lo entiendo, doña Lucero. Antes de ir con Wilson y también aquí con Carlos Julio, vamos a ver lo que dice el alcalde actual de Facatativá, Luis Carlos Casas. Vea. Alcalde, ¿qué responde usted a las denuncias y quejas de la ciudadanía aquí en Facatativá por los desmesurados incrementos del impuesto predial? A ver, Juan, estamos en la tarea de recibir todas esas quejas o reclamaciones de correcciones de lo que hoy está pasando con los recibos del impuesto predial. Firme un convenio este mes pasado con la Agencia Catastral de Cundinamarca para que puedan ser atendidos en el costiseo municipal aquellos ciudadanos que tengan dificultades o que no les parezca lo que recibe en su impuesto predial corresponde a la realidad de su bien inmueble. Pero sí les subió más de, incluso en algunos casos, del mil por ciento. El último año que se hizo actualización catastral fue en el año 2007. Han pasado más de 16 años que no se hacía actualización catastral. En algunos predios o bienes inmuebles, en ese entonces solamente existía el lote y se pagaba X dinero. En esos 16 años ya hubo construcciones de esos bienes inmuebles. Por lo tanto, cuando ya calculan el valor predial, va a cambiar. Alcalde, ¿cuáles opciones tiene la gente para pagar? Vienen aquí a la Secretaría de Hacienda y en cinco cuotas podemos definir los pagos de su recibo. Esta es una posibilidad y el Consejo Municipal en estos momentos está en un acuerdo para que podamos ampliar los descuentos por pronto pago y que no pueda el usuario o que no tenga esa dificultad que vayamos a castigar el ciudadano de nuestro municipio. ¿De cuánto aumenta el recaudo del impuesto predial para el municipio? De los ciudadanos que son muy juiciosos en facatativa, se proyecta más o menos el 70, 75 por ciento. De tal manera que no iremos a recibir... ¿Va a tener más plata usted para invertir? Claro, desde luego va a haber más recursos a través de los impuestos, recursos propios para el tema de inversión. Que no se vaya a perder esa plata, alcalde, ni se vaya a ir en corrupción. Yo lo que le digo a los ciudadanos y invita a unos ciudadanos es venga, los recursos que vamos a tener van a estar en el marco que hoy queremos. Garantizamos eso, garantizamos eso a los ciudadanos. Que vengan los entes de control, la asbeduría, la procuraduría, todos, porque aquí tenemos muchos problemas en la ciudad. Nos trasladamos a los municipios para contarles las historias del país y también estar con la gente, en este caso con facatativa. ¿Cuál es el caso suyo, don Wilson, a propósito de los altísimos costos del impuesto predial? A nosotros nos llegó el año pasado por 160 mil 100 pesos y ahorita está por 725 mil 400. Donde es un barrio realmente a las afueras del municipio, el barrio Chicodos de Manablanca. ¿Qué estrato? Eso es estrato 2. Estrato 2. ¿Usted le hizo alguna reforma, construyó, hizo algo nuevo? No, señor. Entonces nosotros la indignación es que el alcalde no pone la cara y en sí colocan funcionarios de los cuales no tienen las respuestas. Aquí en el Coliseo de Facatativa vinimos a hacer nosotros algunas denuncias y algunas solicitudes y nos estaban atendiendo a personas de otras entidades, o sea, de deportes, pero no tenían que ver nada que ver con lo que es hacienda. Carlos Julio, ¿cuál es el caso suyo? Señor, buenas noches. El caso mío es que nosotros tenemos un lote, casalote, en el barrio de Berlín. Nosotros pagábamos 1.266.000 y llegó por 11.296.100 pesos. Y es que, ¿qué condición económica y estrato social allá? En 2. Estrato 2. Y tengo otro. En la vereda Los Manzano, un lote que me llegaba por 257.000 pesos y me llegó por 5.138.000 pesos. Bueno, ¿y qué van a hacer ustedes si no les rebajan? ¿No les arreglan eso? Pues, alguna cosa tenemos que hacer un paro en Facatativa, alguna cosa y aquí tenemos... Lo malo es que aquí ellos, lo que decía el doctor Olay hace rato, el alcalde y los políticos dicen que nosotros estamos politizando. Bueno, no, estamos exigiendo nuestros derechos y que ellos hagan el trabajo porque le están echando ahoritica la culpa al alcalde anterior y a los concejales anteriores. De hecho, hay unos concejales actuales que fueron elegidos la vez pasada y otra vez elegidos. A uno lo eligen para que trabaje por el municipio, no para que haga favores. Y eso es lo que les estamos exigiendo, que entren a trabajar por el municipio y que hagan el censo en las veredas. No me quiero imaginar por haber las veredas en esta situación, con las vías tan terribles que hay en el municipio. Bueno, increíble. Vamos a hacer una nueva pausa aquí en Sin Carreta. Que pare esto porque tarde o temprano se le va a salir de la mano. Ya toda la gente en Facatativa está atenta y está alerta. Pide que, por favor, señor alcalde, reconsidere el alza desbordada de los cobros en el impuesto predial. Don Roberto, ¿cuál es su historia? Dos nada más. El uno que pasó de 120 millones a mil millones, en números redondos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a ese valor? A ese valor que no tiene justificación el avalúo y otra parte el impuesto del predial, el incremento, viola el marco legal. Por una falla contractual de 3.600 millones que hizo la administración con el gestor catastral de Cundinamarca. En un gran negociado que no tuvo supervisión técnica, jurídica y económica. Y, en consecuencia, tiene que pagar el pueblo el error de la administración. Bueno, en fin. ¿Y qué estrato es? Dos. Estrato dos. Bueno, increíble. Pero, ¿qué me iba a decir? Que, por favor, nos corrijan los recibos porque tienen muchas inconsistencias. Los nombres no corresponden a las direcciones. El avalúo tampoco corresponde al predio. Claro. Usted también quería decir algo, señora, ¿verdad? Eso es precisamente lo que dice aquí la señora. Los nombres no existen. ¿Usted cómo se llama? Josefina Garzón. A Josefina. ¿Y cómo le llegó el recibo? Carísimo. Porque yo, el avalúo estaba por 132 millones. Y me llegó por 600 y pico lo de millones. ¿Y realmente usted remodeló, reformó, construyó? No, apenas. Pues usted sabe que las planchas siempre se desee. Esto puse unas tejas. Y eso, ¿qué? Porque ya está vivible. ¿Quién vive debajo de unas tejas? Bueno, pues en fin. Y hasta aquí, usted también quería decir algo, David. Bueno, para cerrar ya el tema. Nosotros hemos venido haciendo lo jurídico. Hemos pasado una serie de derechos de petición. Alrededor van de 10.000 quejas. No es que no estamos hablando de una ni de dos. Estamos hablando de 10.000 quejas. En ese orden de ideas está pasando la Procuraduría. La Procuraduría Municipal se va a descargar porque como hay un ente departamental, lo van a enviar a la Departamental Municipal, a la Procuraduría. Le pido que usted se comprometa con nosotros, que por intermedio suyo, si es tan amable, nos consiga la cita con la Procuraduría General, porque no confiamos en la Departamental. No le prometo nada, pero por lo menos haré la gestión. Por favor, porque a usted lo escucha. En ese orden de idea, nosotros van a coger un dron, que fue lo que hicieron y no hicieron una expedición técnica, como debe ser en la mayoría de los casos. Y cuando se aumentó el tema de los metros cuadrados, la excusa que sacan es que porque hubo un viento y por eso arrojó más. Y le voy a terminar diciendo, en estos problemas, como lo que usted está escuchando, le están poniendo a la gente una carga administrativa económica. Que vaya a saque un certificado de libertad, que vaya y saque planos, que vaya y que vaya. Y por qué no nos vamos a correr con el cargo administrativo económico cuando la culpa es de la alcaldía con la agencia catastral. Alza la voz hoy la gente de Facatativá para ser escuchada por el alcalde Luis Carlos Casas y reconsidere esos incrementos tan altos en el impuesto predial. ¿Saben cuánto va a subir el recaudo por impuesto predial? En 2023 recaudó la alcaldía 12 mil millones. Este año, si cobra estos impuestos tan altos, casi 40 mil millones de pesos. Feliz noche para todos. Me despido porque tengo ya que cerrar el programa de Sicarreta, pero volveremos en la próxima. Gracias por ver el video.